Tauro Tauro, esta semana puede ser positiva para ti, siempre y cuando no te me pongas terquito. Esta semana trata de escucharte un poquito más a ti y menos a los demás. Puede ser que sea una semana en la que tengas dudas acerca de lo que estás haciendo, de cómo estás llevando tu vida, de las decisiones que estás tomando, pero te recuerdo que tú eres muy juicioso. Asegúrate de no tener dudas de algunas de las cosas que estás haciendo en este momento, porque alguien te dijo que te van a salir mal las cosas. El consejo de la abuela para esta semana es que si necesitas consejo, lo busques, pero de las personas que sean muy buenas en aquello que estás haciendo, o que tengan una vida muy estable, si es un consejo de tu matrimonio porque tienes dudas de él, o no sé, si te dedicas a los negocios de alguien que sea muy bueno en tu actividad. Ahí sí toma en cuenta la opinión que se te dé, pero si esas personas que te están haciendo dudar en este momento no tienen nada que ver con lo que haces y te están regalando una opinión sin ningún tipo de experiencia, Ahí sí, hay que poner mucho cuidado, Tauro, a lo tuyo esta semana y oídos sordos a palabras necias. Nada de bajarme la guardia si tienes problemas esta semana. Recuerda que tú eres uno de esos signos fuertes que son juiciosos, que saben perfectamente qué es lo que tienen que hacer y en qué momento. Así que los problemas que no te den miedo porque vas a salir de todos. Y en el tema de la pareja, Tauro, un poquito de atención a esa pareja. No des por hecho que saben que amas, no des por hecho que no necesitan atenciones porque tu pareja sabe que le quieres, etcétera, etcétera. No, esta semana date tu tiempo para los detalles, para hacer que esa pareja, ya sea él o ella, se sientan apoyados y amados por ti. Lamentablemente Tauro está siempre tan preocupado porque no falte nada en el hogar, porque todo marche completamente bien, que se olvidan un poquito de la pareja, de los pequeños detalles. Así que esta semana, si quieres llevar la fiesta en paz con ese amorcito, hay que tratarlos bien. Oye, qué lindo se te ve ese vestido. Oye, estás más delgado, mi amor, te veo más guapo. Hay que ser dulces, mis ángeles, no les cuesta nada y le pueden dar mucha seguridad a la pareja. Y esto va para solteros y casados, ¿eh? Para aquellos que estén muy bien en sus matrimonios o que no anden tan bien, hay que ponerle atención a la pareja y les garantizo una semana muy agradable. Y bueno, en el tema del dinero. Semana de ahorro de nuevo, mi querido Tauro. Puede ser que tengas algunos problemas, sobre todo si vives con la familia o con tu pareja en caso de que seas casado o casada. Puede haber algunas discusiones por el tema del dinero, por pagos que no se han hecho o bien pagos que se tienen que hacer en los que tú no estás muy de acuerdo. Acuérdate que cuando vivimos bajo el mismo techo, pues tenemos las mismas responsabilidades. Y en el caso de los casados, sobre todo los hombres que no manejan lo que son los supermercados, no sé, los mercados, etcétera, etcétera, no den por hecho que la pareja está gastando más de la cuenta. Yo aquí lo que les aconsejo es que los acompañen a ellos o a ellas para que se den cuenta de lo caro que está la vida y que tal vez las exigencias que te están haciendo en este momento de que aumentes un poquito el gasto, de verdad que tienen fundamento. Fuera de esto, mis ángeles, pleitos por dinero, ahí les encargo que lo piensen. El dinero va y viene, mis angelitos. Ahora lo tenemos, mañana no lo tenemos. Si todos los problemas que tengamos por dinero con personas que nosotros amamos o que nos aman, pues va a ser más difícil conseguir una persona como esa con la que estamos discutiendo por dinero. Esta semana, si bien es cierto que el dinero no va a fluir maravillosamente bien, tampoco te va a faltar. Y cierto que si tú quieres ahorrar o de repente no quieres prestarle dinero a alguien, etcétera, estás en tu derecho si lo que quieres es evitarte problemas o bien, en el caso de buscar el ahorro, evitar tener problemas económicos. Tú estás en tu derecho. Háblalo, pero sin enojarte. No te pongas tercos de que tenemos que llegar al ahorro. ¿Por qué? Porque yo lo digo. No, da argumentos. Y te prometo que económicamente bien, las cosas van a fluir bien esta semana y sobre todo vas a poder llegar a acuerdos con la familia o con tu pareja. Y en tu trabajo. Aquí es un poquito lo que te decía al inicio de este video. No dudes de ti. Si necesitas consejo hay que pedirlo, pero nada de tener dudas. Asegúrate de que esos compañeritos de trabajo o tu jefe o quien sea la persona que te siembra un poquito de inseguridad, sean personas que realmente te admiran, te estiman y quieren lo mejor para ti. De otra manera, pues concéntrate en tu trabajo. Piensa cuáles son las soluciones según tú. Escúchate más a ti menos a los demás por aquello de que la desconfianza siempre es buena y no olvidar que nuestro trabajo, pues es una jungla, mis ángeles. El más grande se come el más chico. Así que si tienes dudas sobre lo que estás haciendo, el consejo es que busques los mejores consejos y cierres tus oídos a aquellas personas que tú sabes que o no conocen muy bien lo que tú haces o definitivamente sienten ventaja tuya porque te ven un poquito más listillo, porque quieren el puesto que tú tienes. Nada de confiar esta semana. Confía en ti. Por otro lado, en tu trabajo es muy probable que te ofrezcan nuevas responsabilidades. Aquí es importante que calcules si puedes con ellas o no. El decir sí como no, no nos va a solucionar problemas si fallamos y ocasionamos problemas a otros. El consejo de la abuela es si te sientes capaz, acéptalas. Y si tú sientes que no eres capaz, hay que decirlo y decirlo sin miedo porque podrías evitar dañar tu imagen profesional. Tú eres muy bueno en lo que haces y sobre todo lo que siempre digo, pues generalmente eres muy juicioso. Así que cuidado con lo que te acabo de decir, porque si tú sí te sientes capaz de realizar esas nuevas actividades que te propongan, no lo dudes, sobre todo si son lucrativas para ti. Por otro lado, la envidia de alguno de tus compañeros también te puede causar algunos problemas esta semana, así que hay que estar bien atentos a los comentarios para que los pares antes de que crezcan. Por supuesto, siempre utilizando el diálogo y evitar las tensiones, porque ya sabes que un enemigo nunca es pequeño. Y no te me preocupes demasiado, que digamos que no te va a afectar, pero de alguna manera sí puedes llegar a incomodarte. Hablando se entiende la gente, ¿eh? Nada de pelearnos ni de enojarnos. Por otro lado, si quieres evitarte algunos sustos con tus clientes, no le encargues a tus clientes, a ningún compañero, y evítate un mal rato. Ya sabes lo que dicen por ahí. Si quieres algo bien hecho, hazlo tú mismo. Te espero una buena semana de trabajo, simple y sencillamente, pues hay que afrontar los problemitas que salgan, y sobre todo ser muy sincero con lo que son tus capacidades para que no te me metas en problemas. Y en el tema de la salud, cuidado con las emociones, Tauro. Creo que lo que sí te puede dar muchos problemas esta semana son los cambios de humor, el ponerte terco, aún sabiendo que no tienes la razón con algo. Aquí hay que llevarnos las cosas con calmita, porque mira que la energía de la semana va justamente por el lado de los tercos. No solamente te va a afectar a ti, nos va a afectar algunos signos, me incluyo yo también en esos. Así es de que vamos a llevarnos las cosas con calma. Si quieres gozar de una buena salud de esta semana, hay que comenzar por controlar las emociones, por no enojarnos, por tomarnos las cosas de quien vienen. Duerme tus horas, que debes de dormir para que no andes irritable, come a tus horas. Pero sobre todo no te me enganches con ningún problema. Dale a cada cosa su justo valor y evítate tensiones esta semana. Y bueno, ya en casa, con la familia, con los amigos, esta semana pueden pasar algunas cosas que no vayan precisamente con tus ideas, ni con tu manera de ser, ni con tu manera de pensar. Aquí hay que entender que pues no toda la gente puede actuar como a nosotros nos parece. Las personas cuando las amamos o las queremos, las aceptamos en paquete completo, Tauro. No podemos agarrar a una persona y quitarle lo que no nos gusta y dejarle únicamente lo que nosotros consideramos que es correcto. Y dentro de nuestra familia o con nuestra pareja, esto pasa constantemente. El es que si me amaras, podrías hacer tal. Es que si tú me quisieras, no harías tal. Es que lamentablemente a veces no se pueden evitar estas cosas porque son pues parte de nuestra manera de ser, Tauro. Hay que ser tolerantes esta semana con la familia. Créeme que te va a arredituar muy buenos frutos el ser tolerante. Y hablando de ser tolerante y protector, esta semana también te pueden molestar algunas injusticias dentro de la familia. Lo que siempre les digo yo aquí, por favor, anótalo muy bien en tu libreta, Tauro. Si te vas a meter en un problema familiar que sea para conciliar, pero hay que evitar, por favor, tomar partido para que te ahorres malos ratos. Con los amigos también puedes tener algunas diferencias, no de pleitos, sino de ideas. Tauro es muy tradicional, no les gustan las rarezas a la gran mayoría y digamos que son de valores. A ellos les gusta el respeto, a Tauro muy difícilmente le gusta que abusen de otras personas. Así que aquí, pues, el consejo de la abuela, tómate las cosas con filosofía. Si vas a dar tu punto de vista, dalo, pero en el entendido de que cada quien es como es, Tauro. Y no cambiamos. A lo mejor en ocasiones cambiamos algunos hábitos cuando estamos quedando bien con alguien. Pero la triste realidad es que una vez que nos sentimos confiados nuevamente, volvemos a ser quienes somos y volvemos a ser las mismas cosas. Así que a tomarnos esta semana con calma, con la familia y con los amigos. Acuérdate que vas a andar un poquito emocional, vas a andar un poquito, pues, quisquilloso, un alegador. Así es de que tú solito ponte tu freno para evitar que las cosas se te salgan de control. Fuera de esto, tu semana va a ser buena. Ahora sí que si controlas los cambios de humor, ni vas a sentir la semana. Pero bueno, Tauro, hasta aquí me quedo contigo. Te deseo una semana llena de alegrías y bendiciones. Yo soy Gina Mateos. Estoy encantada de que te hayas quedado conmigo hasta el final de este video. Y no te me vayas sin regalarme un like. Para ti son totalmente gratis. Te cuesta un clic. Y a la abuela la ayudas muchísimo. Y si quieres ayudar a la abuela un poquito más, no te pido que me regales dinero. No, no, no. Lo que te pido es que compartas este video o esta lista de reproducción con todos tus amiguitos y tus amiguitas para que oigan su horóscopo. Y si no estás suscrito a mi canal, suscríbete porque yo sé que te va a gustar. Este canal es muy variadito. Digamos que no es un canal que sea de brujería, ni de lecturas, de tarot, etcétera, etcétera. No, no, no. Esto es muy variadito. Así que creo que al final de cuentas te puedes divertir con las leyendas, con los cafecitos, con los horóscopos, qué sé yo. Suscríbete, hombre. Adóptate una abuela virtual y vamos a ser felices juntos. Pero bueno, mis ángeles, ya lo saben y que no se les olvide. Los quieres, abuela virtual. Gracias por su tiempo. Bendiciones. Bendiciones.